Van tocando Matías González, jugando para el mono Matías Soto, camina lentamente con Emanuel Matías Soto. Soto cambia sobre el costado izquierdo, va para Emanuel Cuello, Cuello Vandal, pasa en profundidad para Agustín Miranda, entreverado Miranda. Se termina perdiendo con la pelota afuera, se irá a la tirada por parte de Cerrito, igualmente porque tomaba en última instancia el control Sudamérica, mejor dicho el mal control. Ahora que Balón se vaya afuera, recibe el control dentro del área, Tejera, penal, 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 penal para Cerrito. Una torpe falta dentro del área, penal para el Univerde. Otra vez Godoy, ahora al que se lleva puestos a Miranda, lo termina cruzando cuando fue a darse vuelta al número 20, quiso controlar para meterse en el área, ya estaba adentro pero quería meter el pase para ver si aparecía Quintana. Ahora Godoy, otra vez, el que lo termina cruzando y otra vez tiene la chance Cerrito. Confirmaba Rayotto que no es el que le pega a este penal. El número 9, Ramiro Quintana. Bien, va Ramiro Quintana, el bombero Matiago Sález cruzó toda la cancha para decirle, pego yo, y vino Quintana, le dijo, anda para allá, voy yo. Va a venir en el penal por parte del equipo de Cerrito, Perujo lo fue a saludar a Quintana, le decía la suerte que en el anterior remate lo tuvo Juliana. Va a venir Quintana en el arco, bajáis, será casualidad o causalidad lo del arquero, será gol para Cerrito en esta, bueno, lo sabremos a continuación. Va a venir el penal por parte del equipo de Ibarde, va por la revancha, va por el segundo, tiro de penal en el partido para Cerrito, le va a pegar Quintana. Va a venir Ramiro Quintana con el disparo al arco, va Quintana, ¡Gol! 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 De cerrito tanto para la Univerde, era así de penal, después de que en el primero tapara a Geis, fue Quintana, la pidió él y la manda a guardar, rompe la red y gole a la Univerde. Con la ilusión de seguir creciendo en el campeonato, con la unión de los jugadores después de estar prácticamente 20 días entrenando por su cuenta, lejos del cuerpo técnico. Bueno, Cerrito termina ganando por ahora el partido 1-0, a todo corazón Cerrito, a todo corazón y a todo gol. Por parte del 9 de Quintana, el Auriverde 1, Sudamérica 0 en 17. Era difícil, era pesado este penal, pero tomó la responsabilidad Ramiro Quintana, que lo ejecuta de pierna derecha, a media altura, sobre el palo derecho de Christian Heist, que se tira de muy buena manera, que lee hacia dónde va la pelota, pero fue tan bien ejecutado por Quintana, que la pelota termina abrazándose en el fondo de la red y en 16 minutos del segundo tiempo, Cerrito le gana una sola a Sudamérica. Sport 8.90 más, mucho más. Mira nuevamente, Cerrito engancha de derecha a izquierda, tocaron en corto para Julián Perujo, va controlando Perujo, Perujo para Miranda, Miranda para Da Silva, Da Silva engancha, se viene Esteban, Esteban tocó, abriendo muy bien la habitación hacia afuera, pisó Miranda, recupera Sudamérica, que teta reventar para que aparezca Federico Gallego, peina para cualquier lugar, y la gavana nuevamente, Cerrito que le prende al arco, bastante desviado, se durmió todo Sudamérica, le sale un pase para Miranda, Miranda barrió, se gana los aplausos, tocó hacia el medio, toda de Quintana, ahora que está en el área, le prendió el arco, gol, gol, gol. De Cerrito, Quintana, con la complicidad del arquero que se le escapó la pelota de las manos, entró caminando lentamente, caminando para conectar contra la red, un nuevo festejo de gol de Cerrito, si me hablan de lo que fue del mes de Cerrito, y bueno, es esto, solidaridad pura entre el plantel, Miranda que no se rindió, Quintana que la manda a guardar, lo celebra Marcenaro desde afuera, y Cerrito lo gana 2 a 0 frente a Sudamérica. Todo mérito de Agustín Miranda, que fue a buscar una pelota hacia el sector derecho tras un mal remate de la barría, donde Sudamérica se confía a pleno, y una vez que lleva Miranda, controla con el esfuerzo, descarga para Quintana, y Quintana que ahora está derecho con el arco entre ceja y ceja, se mete al área, Saca un remate de potencia, pero a media altura, donde Geis, en esta, se confía, pone mal las manos, y la pelota pasa por el costado del guardameta, Cerrito se pone con dos goles de ventaja, le gana 2 a 0 Sudamérica. Sport, 8.90 más, mucho más. Se van el 20 y el 24, Agustín Miranda y Agustín Tejera. Bueno, ahí están las variantes, cuando en este momento tenemos gol de Albion, Albion 3, potencia 1, reitero, Albion 3, potencia 1, esto sucede a esta hora en el escenario que están disputando el otro partido del Damiani, se va a venir el tiro libre por parte del equipo de Usor, le va a pegar Calzada, va a venir el disparo por parte de Maximiliano, Calzada lo va a dejar finalmente a Bruno Geménez, no va a ser centro, va a ser prueba de derecho al arco, tiene que ser un remate fortísimo contra el paro izquierdo del arquero, Rodrigo Lejé, Rodríguez le va a pegar a Bruno Geménez, le prende al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Abrazo! ¡De la IASA espectacular! ¡Aplaudo, aplaudo, no dejen de aplaudir! ¡Lutable! ¡Lutable! ¡Y zapatazo de Bruno Geménez para descontar para la IASA! ¡Si hay día de patrimonio y un patrimonio histórico en el Usor en goles! ¡Y esos son los tiros libres de Bruno Geménez! ¡Sudamérica se pone a uno, está ganando dos a uno, Cerrito! ¡Qué golazo de Bruno Geménez, fuera de contexto de lo que es el trámite del partido! Porque la distancia era bastante lejana, bueno, un zurdazo con la cara interna del botín del número 10, que se termina abriendo y alejando del brazo de Rodrigo Rodríguez, la pelota se clava prácticamente sobre el ángulo superior derecho ahora descuenta a Sudamérica, que pierde dos a uno frente a Cerrito. ¡Sport 890 más! ¡Mucho más!